hola 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 buenos días cómo están gusto de saludarlos donde quiera que se encuentren en rusia en españa en hawaii o aquí en los de eeuu en méxico gracias por visitar mi canal y hoy quiero hacer unos aretes que tenía planes de hacerlos en un color claro como un color cristalino así un poco cremita pero no tuve todas las piedras que necesitaba entonces dije bueno como hice unos aretes rosita hace poquito y me gustaron mucho y mire que si tenía piedras rosita para hacer este aretes espero que les guste esta vez voy a usar un metal y los diseñé me gustaron y dije se los voy a demostrar se los voy a enseñar y van a ver qué bonitos van a quedar estos aretes como voy a usar metal que está un poco así como el estilo de chrome cromado si encontré el palito con ese color no más las argollitas no no encontré pero mañana voy de los ángeles y voy a ir a comprar más material les como les decía el material lo compro allá en la job en donde está los callejones mucha gente a veces no sabe qué es dónde es pero a cualquier persona que le preguntes a los ángeles donde queda el callejón te va a decir dónde queda el callejón mira este arete lo estoy haciendo con tres bolitas de cristal rositas y con el metal se miran bien bonitas bien bonitas miren se mira bien bonito este arete va a quedar un poco no muy largo no muy chiquito medianito le voy a poner también una bolita también que se mira como cromada acá la tengo lo único malo es que no sé si tenga más me parece que es la única cuando empiezo a hacer mis aretes me preparo antes de empezarlos a hacer para que no me quede muy largo el vídeo pero en este en este caso no sé si voy a tener una bolita cromada como esa ese color casi no lo trabajo porque tengo yo ese color aquí en mis cosas miren qué buena suerte si tengo otra o no pero es como tipo color oro bueno déjenme ver si se la pongo de color oro no creo que se mire mucho la diferencia porque el arete lo voy a hacer en la argollita que voy a poner como no tengo en color cromado lo voy a hacer en color oro que al cabo eso es fácil de cambiar después lo cambio aunque no entiendo por qué si tengo una bolita aquí normalmente como les digo me preparo y pongo todo el material listo pero también a lo mejor ya me dio el jaimito como dicen por ahí verdad bueno si no déjenme le busco una bolita que le vaya porque el oro no creo que le vaya a ir si no por lo menos una nomás para cerrar el arete desbarate unos y miren saqué material de ese tipo de cómo se dijera de lo que le sobra uno de otros de otros aretes que desbarate a veces no tiro las cosas por el mismo propósito de que tarde o temprano a lo mejor si las puedo usar me encontré una bolita chiquita de otro estilo pero se mira de color cromado a lo mejor eso es lo que voy a tener que usar esta chiquita si yo voy a ponerle una bolita pero no lo encontré eso lo voy a poner esta chiquitita es como una estrellita y se mira de ese color no siento que le quita lo bonito y no le va muy bien déjenme ver si los hiciera nomás así sin tener algo que los termine si los voy a dejar así no quiero quitarle ni ponerle algo más porque este arete simplemente así con lo que lo encontré quedó muy bonito miren le puse una rosita el metal el metal otra rosita otro metalito otra copita y su argolla la argolla se miran mucho mucho casi del color que la necesito que eso está muy bien el palito me está pareciendo un poco largo de la corte un poquito porque también no creemos que nos quede muy largo entonces empezamos a moldear la secadora estaba lavando mi ropa hoy en la musiquita ya me está diciendo que ya acabó miren ya lo cerré entonces cuando uno lo cierra uno se tiene que asegurar que quede bien cerrado ya que se cierra se agarra el palito y se endereza porque si no lo enderezan se mira chueco en el oído miren qué bonitos quedaron estos aretes me gustaron mucho ahorita les voy a hacer el otro y vamos a seguirle se los voy a poner aquí para que lo miren bueno quedamos que era un palito color cromo le pusimos una bolita rosita primero y luego la primer copita la puse mirando hacia abajo y luego le puse la otra en medio y luego le voy a poner la otra copita mirando hacia arriba y luego le voy a poner la otra ruedita mañana voy a ir allá a los ángeles a comprar material y como les digo es bonito hacer este tipo de aretes porque no son caros todo lo que compro allá me salen dos dólares la bolsita de rueditas 1 99 por los palitos y de esos son muchos trae muchos una bolsa trae como 100 casi casi cuando voy me me gasto unos 20 dólares nomás para tener diversidad aunque en realidad en realidad en realidad no necesito gastar mucho dinero porque pues tengo de todo aquí pero como les digo me y unos 20 dólares que me gasten miren ven qué bonitos quedaron estos aretes ya los termine rápido 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 y bien elegantes estos yo creo que me los pondría con un vestido negro de noche miren están exclusivos nadie más va a traer aretes como estos están muy muy bonitos bueno voy a tener que cambiarle la ruedita esta porque no tengo de color chrome pero mañana que compre luego lo cambio eso es fácil bueno que me dicen ustedes les gustó espero que les guste denle un like a mi canal suscríbanse toquen la campanita y acérquense a dios es lo mejor que pueden hacer en su vida miren solo les voy a decir una cosa cuando yo estaba joven tenía 17 años mi madre me preguntó me dijo tú crees que el infierno existe y le dije que no sabía me dijo tú crees que dios existe y le dije que no sabía luego me dijo si te mueres mañana qué va a pasar digo pues no sé claro que si te mueres mañana y no crees en dios y no crees en nada pues tú piensas que ahí quedó todo verdad y estaría muy bien si no existiera cielo y infierno te mueres y ya ahí quedó todo verdad pero el problema es que si si existe dios y si existe el cielo y el infierno nada cuesta creer si no existe y creíste ahí quedó todo pero si no creíste y si existe el cielo y si existe el infierno y dios te va a juzgar por no aceptar lo que hizo su hijo el dios su amor su cariño su todo su hijo lo mandó a pagar por nuestros pecados en la cruz entonces cómo uno va a ignorar eso si uno no mira el amor de dios y lo ignora y uno se muere y si hay infierno no creo que dios quiera tenernos cerca él tiene mucha compasión y no no desea que ninguno termine en el infierno pero yo nomás les digo una cosa que y si existe es mejor estar preparados nada perdemos en perder en creer en dios para mí es más difícil ser ateo porque cuando tú miras la naturaleza los animales la lluvia el sol los ojos de nosotros las manos la bueno todo lo las maravillas todas las maravillas sólo tuvo tuvo que haber sido por algún ser humano más un ser especial a mí no sé ni por qué le digo un ser humano pero claro porque jesucristo estuvo aquí en la tierra y murió en la cruz pero yo digo tiene que ser algo mucho más grande que lo que nosotros entendemos quien hizo todo el universo todos los los volcanes los mares los pescados tiene que ser alguien muy maravilloso y para mí ese es dios lo alabo lo bendijo bendigo porque sea como sea estamos en esta vida y es muy corta y es mejor estar feliz y sentir que su presencia en tu corazón y en tu alma recibe lo acéptalo búscalo él dice búscame y me encontrarás pero cuando me busques de todo corazón por eso yo les digo siempre acérquense a dios que dios los bendiga voy a pedirle mucho a él por ustedes y que tengan una bonita tarde hasta luego